Cooperan Responde Un espacio en el que el equipo encargado de la liquidación de la cooperativa de caficultores de Andes dispone su conocimiento para aclarar todas las dudas e inquietudes de los asociados frente al futuro de la empresa Bienvenido Bueno y en esta ocasión en Cooperan Responde nos acompaña Alexander Taborda Álvarez quien como bien sabemos es representante gremial de los caficultores ante el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Alexander, bienvenido y con usted vamos a plantear una pregunta fundamental ¿Cómo está la relación entre Cooperan, la cooperativa de caficultores de Andes y la Federación Nacional de Cafeteros a la luz del nuevo gerente que tiene la institucionalidad? Cooperan Responde Un saludo a toda la audiencia, en particular a los asociados a Cooperandes Bueno, en el momento se tienen dos canales de comunicación Uno, digámoslo que como representante frente al Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia yo pues digámoslo que garantizo que se tenga una comunicación con el doctor Bahamón que esperamos se fortalezca y la otra línea de comunicación se tiene con el área jurídica son como las dos líneas, digamos lo que se tienen hoy entre Cooperandes y Federación y lo que quisiéramos es que nos podamos sentar para hablar el mismo idioma o sea que no sea por un lado que le llegue información al doctor Bahamón por la línea jurídica y otra línea es la que yo tengo con él donde le llevamos otra información sino que podamos consensuar realmente la posición, los intereses de los asociados y los federados estamos en esa región del suroeste y por otro lado pues también digamos los intereses que representa el doctor Bahamón como representante de la federación y el Fondo Nacional del Café así que existen dos canales de comunicación pero lo que necesitamos es que el mensaje se unifique y que sean claros los propósitos y también que se dé celeridad, digámoslo en el trámite de lo que sería ese posible acuerdo necesario además para poder ratificar el que ya se tiene con otros acreedores y de esa manera viabilizar la reactivación así que yo diría que lo que hay que hacer es ser más efectivos y que pues la información sea congruente o sea que no por llegar por dos canales sean como dos mensajes disonantes sino todo lo contrario pero que lo que termine predominando o primando sea el interés de los asociados y también de los federados de esta región Alex, pero ve al agüeño, positivo, prometedor el panorama Hay avances positivos pero sin duda digamos lo que el reto que tenemos es de tiempo así que sabemos que el doctor Vámono hoy tiene una situación compleja por el panorama pues nacional la situación con el gobierno y otros factores que hoy digamos lo que debe atender pues los reclamos de los productores frente a la crisis de precios y demás así que en medio de tanta cosa pues digamos lo que el problema es que se le dedique el suficiente tiempo como requiere este en particular que es con cooperativa y con las demás cooperativas del país pero diría yo que hay voluntad en lograr pues un acuerdo y esperamos que no se demore mucho en su radio Cooperán Responde Desde su perspectiva como líder gremial la situación actual con el precio podría medrar, podría desalentar ese proceso de reactivación pronta de la cooperativa Yo diría que es todo lo contrario el mensaje a los asociados es que ahora es cuando nos damos cuenta que las instituciones cafeteras y la garantía de compra son absolutamente necesarios hemos visto ya por razones que solo ellos conocen los comercializadores privados que cierran los puntos de compra no garantizan que están abiertos y también nos han llegado rumores que los precios que han pagado algunos son por debajo inclusive de otros municipios de manera tal que hoy todo caficultor que nos está escuchando sabe que es fundamental la garantía de compra pero que la garantía de compra no solamente quien nos pague sino quien nos defiende y nos represente frente a situaciones de crisis y en este caso digamos el valor de la institucionalidad es ese pero hay que lograr que tengamos una cooperativa que cumpla esa labor ahora es cuando más digamos nos damos cuenta que uno no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde ¿Algo más por puntualizar por precisar por compartir con los asociados a la cooperativa? Bueno lo otro es que estamos ya pues trabajando en una agenda nacional cafetera para abordar los temas de coyuntura de precios el foro pues finalmente lo vamos a hacer en Armenia el primero de agosto y a partir de ese foro crearemos pues digamos unos puntos en una agenda que se tramitará tanto con gobierno como con federación y esperamos que los asociados y federados nos acompañen en las acciones digamos de reunión inclusive de movilización si corresponde en el mes de agosto pero que sepan que estamos pues digámoslo atentos a poder propiciar pues esos espacios con el gobierno con la federación pero lo fundamental que se concreten medidas de atención y solución al problema de la coyuntura actual de precios bajos y también a esa falta de control frente a las importaciones que se ha escuchado mucho en estos días sobre eso haremos claridad los próximos días pero importante que los productores sepan que estamos al frente y estamos al tanto de esas situaciones Perfecto Alex muchas gracias A ustedes por el espacio un saludo Educación Formación e Información Quinto principio del cooperativismo que viene expresa a través de este espacio la cooperativa de caficultores de Andes Cooperan Responde Ending